Nos encontramos en la calle 153 con carrera novena. Esta es la parte donde inicia lo que hace falta de la avenida La Sirena. Vamos mostrando el estado en el que se encuentra. Vamos a caminar por acá. Pues la idea es que se inaugure ahorita en el mes de diciembre. Tendrían que darle duro a este pedazo. Bueno hoy es domingo y se ve que la gente está trabajando. Aquí estaría finalizando. Básicamente el trayecto. Como pueden apreciar de todas maneras siendo domingo se encuentran los operarios trabajando. Esta es una adecuación que están haciendo aquí en la zona del ferrocarril por donde pasa la carrilera. Aquí se puede apreciar la adecuación que están haciendo. ¿Alguno de ustedes sabe para cuándo se tiene prevista la inauguración de la obra? Parece que fin de año. Gracias. Porque me habían dicho que se inauguró ahorita en diciembre. Eso es lo que tienen todavía. No han cambiado el cronograma pero no sabemos si hayan cambiado. Esto es una adecuación que van a hacer para conectar, ¿cierto? Sí, claro. Y al otro lado también están haciendo sus adecuaciones. Aquí podemos apreciar la otra adecuación que están haciendo en este costado para conectar la avenida La Sirena. Que estaría saliendo desde la avenida Boyacá, básicamente, pero la parte nueva estaría desde la carrera 19 y vendría hasta la avenida Novena para finalmente ir a conectarse con la carrera séptima. ¡Gracias!